Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Cataluña y voy a hacer una carrita todo chill a bordo de mi coche favorito en la clase E de coches modificados, me refiero al Mini Cooper Sport del 65 vamos a iniciar en el puesto 9 de la parrilla, apenas hay 13 corredores voy a hacer toda la carrera con el compuesto de neumáticos blandos porque soportan las 5 vueltas pautadas en el circuito pero este no es el objetivo principal de este vídeo, esta es una carrera que voy a hacer solo para disfrutar un poco mi coche y ver hasta dónde puedo llegar, la verdad es que quería conversar con ustedes mientras pruebo el coche porque me llegó este mensaje recientemente, me escribieron en la caja de comentarios de uno de mis vídeos este mensaje y es un tema recurrente, la manera como se trata de comparar Forza Motorsport con Gran Turismo o con cualquier otro juego relacionado con coches y simuladores digitales, etc. y la verdad es que yo siento que está pasando algo que confunde mucho a los usuarios hay varias cosas que juegan en contra de esta situación y de las opiniones radicales pero una de estas principales es que las personas no entienden que en la vida hay que disfrutar lo que uno tiene al alcance ¿de acuerdo? o sea, y generar fanatismo por un juego, por una industria, por una marca o lo que sea la verdad es que lo único que logra es limitarte a ti como persona ¿entiendes? o sea, limita tu capacidad de poder disfrutar o probar cosas nuevas te limita de poder tener una opinión más amplia sobre la vida y sobre las cosas que nos rodean es algo muy simple si mis capacidades económicas me permiten upa, 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 este me cerró el paso me cerró el paso, cuidado, cuidado que se está poniendo la cosa agresiva aquí y ahí viene el Clio peleándose también y tampoco lo deja pasar el Clio así que tengo que tener muchísima precaución no quiero penalizaciones, no quiero nada de eso vamos a mostrar aquí la tropa uy, 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 lo que les estaba diciendo y se fue, y se marchó a hacer picnic y a hacer castillos de arena uy, 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 miren como va, miren como va que bonito ok el Mini Cooper que va adelante es el mismo modelo pero tiene un ensanchamiento de carrocería es decir, un body kit que le da un poquito más de estabilidad en las curvas pero nosotros tenemos un desarrollo de velocidad superior tenemos más potencia así que podemos disfrutarlo entonces lo que les venía diciendo la verdad es que todo se basa en tus capacidades económicas las condiciones materiales si yo tuviese los recursos cosas que yo no tengo yo tendría todas las consolas y probablemente una PC Gamer con lo último en componentes de alta gama para disfrutar todos los simuladores y todos los juegos relacionados con coches que existen y estaría compartiendo con ustedes en el canal todo tipo de contenido y carreras de los diferentes títulos que me gusten o que yo realmente disfrute pero por ahora dadas mis condiciones materiales y mis limitaciones económicas yo estoy compartiendo con ustedes carreras de Forza Motorsport porque hace poco hace un par de años tuve la oportunidad de poder invertir en una consola nueva invertí en la serie S en la consola en la Xbox serie S y con la intención de poder seguir disfrutando de los juegos de esta generación sin limitaciones porque mi PC Gamer se estaba quedando corta y cuando me doy cuenta como aumentaron tanto los precios de los componentes se me hacía inaccesible poder armarme otra PC más reciente entonces por eso por eso ante la la versatilidad la economía de Microsoft con esta nueva generación la verdad es que me pareció espectacular todo lo que ofrece más allá de que si están monopolizando el mercado y todo lo que ustedes quieran opinar al respecto de Microsoft y mira que yo he tenido mis consolas yo tuve una Playstation 1 antes de la Playstation tuve Nintendo Family tuve Atari o sea tengo 40 años o sea yo he disfrutado de mucho y he visto crecer la industria del videojuego por lo tanto me siento con la libertad de poder disfrutar cualquier título ya sea reciente o incluso los clásicos puedo disfrutar los clásicos en cualquier consola y puedo estar tranquilo y con una sonrisa es decir no me importa si no tienen los gráficos de última generación si no tiene Ray Tracing etc si yo lo disfruto eso para mi es lo único que cuenta y me está pasando en Forza Motorsport exactamente eso me encanta la propuesta de los desarrolladores me encanta la manera creativa como incorporaron el multijugador destacado para que pudiésemos jugar con personas reales en las diferentes categorías en las diferentes clases o sea tiene tiene mucha diversión que dar ah que el juego tiene muchísimos problemas sin duda tiene muchos problemas de rendimiento aunque en la serie S la verdad que desde el día 1 al menos en mi experiencia ha sido fantástica es decir he tenido muy pocos problemas a nivel de rendimiento el problema reside en más que todo en el tema de las penalizaciones el matchmaking que todavía no funciona bien aunque ha mejorado un poco pero no está todavía siento que obviamente aún le falta trabajo y también el problema mayor que lo mantengo es los usuarios hay mucho usuario tóxico mucho usuario frustrado que que de seguro tiene problemas fuertes en la vida diaria es decir deben tener los problemas que todos tenemos con la diferencia que lo proyectan en el juego y aprovechan estos estos ambientes para desencadenar toda esa furia y esa rabia para también sabotear la experiencia de los demás y eso les satisface pero más allá de eso la verdad es que yo he logrado salir adelante a pesar de las limitaciones y disfruto muchísimo el juego y yo sé que la mayoría de la gente que me sigue que también lo tiene el título y lo juega estoy seguro que también lo disfrutan lo importante es que no se dejen contaminar por la prensa o por las opiniones de otros eso es lo más importante lo más importante es que ustedes si se disfrutan el juego a pesar de las de los contratiempos a pesar de las dificultades de los choca-choca etcétera la verdad es que no tienen que mirar para los lados no vale la pena y no se trata de comparar si yo tuviese el dinero vuelvo y repito para comprarme una playstation 5 no dudaría es más me compraría la playstation 5 solo y exclusivamente para tener grand dream ¿por qué? porque me gustan los coches me gustan los automóviles soy fanático de los automóviles y desde muy niño y el poder tener un juego que me permita tener esa sensación de poder modificarlos de poder llevarlos a la pista de competir en las carreras es suficiente es suficiente para mí otros dirán aquellos privilegiados dirán es que no es lo mismo un juego que la vida real por supuesto y aquellos que estén pensando que juegos como Gran Turismo Corsa o E-Racing o el que tú quieras sin importar si tú tienes el último volante o tienes un simulador hidráulico que reacciona a los movimientos del coche en el juego y etcétera aún así no vas a poder llegar a la autenticidad de conducir un coche en la vida real no hay manera puede que en un futuro no muy lejano cuando la tecnología haya avanzado más de repente habrán simuladores muchísimo más especializados estoy convencido que los simuladores favorecen muchísimo al enfoque y a desarrollar habilidades incluso perceptivas para poder conducir en la vida real no es por casualidad que un genio como Max Verstappen esté constantemente metido en los simuladores porque hay dos cosas uno le fascinan los simuladores le encanta y segundo le ayuda a mantenerse enfocado para las carreras y así está en constante retroalimentación incluyendo los circuitos donde participa y donde conduce luego por cierto ganamos la carrera siete posiciones escaladas el mejor tiempo de vuelta uno treinta y uno novecientas once milésimas a pesar de que el Corolla se nos acercó bastante que también escaló siete posiciones hizo un mejor tiempo que nosotros pero no nos alcanzó así que el rendimiento del Mini Cooper se sostuvo bastante bien y tuve muchos problemas al cierre las gomas delanteras estaban desechas pero bueno llegamos y ganamos la carrera esta configuración la consigues en la biblioteca de la comunidad recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí lo consigues entonces mis amigos de verdad no se llenen de fanatismo no vale la pena si ustedes disfrutan algo de verdad lo disfrutan no miren para los lados no hay necesidad de criticar a los demás o de hacer comparativas absurdas eso es perder el tiempo disfruta tu vida disfruta lo que tienes y deja que los demás también disfruten lo suyo no pasa nada